En el marco del proceso de modernización del Estado, el Registro Civil de Mendoza digitalizó el procedimiento de actas. Desde ahora podrán ser tramitadas en forma online las actas de nacimiento, matrimonio, defunción y unión convivencial. Se podrá pagar con tarjeta visa de crédito y visa débito. El trámite consta de cuatro pasos. Paso 1. Creación de usuario y verificación. Ingresá en www.partidasdigitales.mendoza.gov.ar, completá todos los datos solicitados y creá tu usuario. Después, verificalo con el mail que llega a tu casilla de correo. Esto se realiza sólo la primera vez que se haga uso del sistema. Paso 2. Solicitud. Lee detenidamente la información necesaria para solicitar tu acta. Cliquea en Solicitar y luego completa todos los datos pedidos. Acepta términos y condiciones legales. Finalmente, cliquea al botón Registrar y aparecerá un cartel que indica si el pedido se registró correctamente. Paso 3. Pago. Cliquea en un botón rojo y se abrirá una ventana de la web de ATM donde ingresarán los datos para realizar el pago con tarjetas, visa de crédito y visa de débito. Paso 4. Recepción de la partida solicitada. A partir del primer día hábil de realizado el pedido, recibirás un correo electrónico informándote que podés descargar tu pedido de partida con firma digital certificada desde el sitio www.partidasdigitales.mendoza.gov.ar. Podés descargar tu acta desde Mis Pedidos. El trámite impreso no tiene validez. Solo se usa de manera online. Las partidas online son una opción más. Si lo preferís, podés seguir haciendo tu registro de forma personal en las oficinas del Registro Civil de Mendoza. Gobierno de Mendoza. ¡Gracias! ¡Gracias!